Cuando yo salí de mi casa, cerré la puerta y nunca más, y todo desapareció. Es como si nos hubieran sacado el piso de debajo de los pies. Se acabó la sensación de que había un país fijo, una casa fija, una tierra fija. Y es cierto, porque hace 20 años que vivimos acá y vivimos acá como si fuéramos de paso. Las Fuerzas Armadas. A la juventud no nos creían mucho que estaba pasando algo. Se tomaba como que uno estaba loco, y que los estudiantes no sé qué, y que los obreros no sé cuánto. Entonces era un clima de paranoia, pero aceptada, ¿no? O sea, como parte de la realidad. Yo honestamente pensaba que no iba a durar mucho. Yo tampoco era tan consciente de la gravedad de la situación. Me había ido por dos semanas y me dijeron, no vuelvas a la Argentina, pero ni en jodas. A uno le habían matado a la mujer, a otro le habían matado al marido, a otro le habían torturado. Yo oía todo eso. Yo digo, me dijeron, sos loco, ¿cómo vas? Un alto jefe militar que conocí a un tío mío, ya me ya yo averigüé la situación de tu sobrino, y tiene textual identikit para Sanjón. Sanjón es una zanja al costado de un camino a donde se tiran los muertos. No fuimos por una opción de querer irnos, no fuimos porque no se podía vivir con seguridad, no se podía pensar, no se podía escribir, y porque el temor era muy grande. Yo creía en la ley, yo creía en las instituciones argentinas, y así empezó un viaje hacia las penúmulas. Fíjate que no lo puedo hablar con tranquilidad. No puedo hablar sin emociones. Y cuando subí al avión, pensé, nunca más. No voy a volver a nunca más.